En esta parte 2 del video 6, te voy a explicar la sección de páginas. Vamos al lado izquierdo donde dice páginas y por defecto ya viene construida una llamada contact. Vas a entrar a ella y vas a cambiarle el nombre por contáctenos, ¿vale? Y nota que al lado derecho donde dice plantilla del tema, ya viene una plantilla preestablecida de contact. Esto lo que hace es que Shopify ya tiene prediseñada una estructura, ya te la voy a mostrar, porque es una página que sí o sí debería estar en todos los e-commerce. Vamos a darle guardar y vamos a darle arriba a la derecha donde dice ver página. Y mira que ya esta estructura está creada. Dependiendo del template que tú compres o selecciones, va a ser una estructura visualmente diferente, pero bajo la misma funcionalidad, que tu cliente final pueda escribirte sobre algo, ¿listo? ¿Dónde va a llegar este e-mail? Al correo que pusiste en la configuración de información de la tienda de correo de remitente, ¿vale? Vamos a volver al dashboard, vamos a devolvernos y vamos ahora arriba a la derecha a darle agregar página. Y miren que la interfaz es muy similar, por no decir que igual, a como creamos el artículo dentro del blog. Así que tú ya sabes manejar esta interfaz y te va a quedar muy sencillo hacerlo. Vamos a crear la página llamada Sobre Nosotros y te recomiendo que le coloques el logo y el texto que hable de tu empresa. Entonces, un ejemplo, vamos acá a agregar imagen, escogemos el logo, le pones obviamente la etiqueta AL, ¿listo? Luego bajamos y pones el texto que hable de tu empresa. Yo coloco acá, somos la tienda de ropa más play de Colombia, ¿listo? Vamos a darle guardar y ya queda lista la página también de Sobre Nosotros. Si le damos en ver página, también ya podemos ver que ya está publicada. Vamos a volver de nuevo al dashboard, vamos a devolvernos al dashboard principal de la parte de páginas y vamos a darle de nuevo otra vez arriba a la derecha donde dice Agregar Página. Ahora vamos a crear la página llamada Preguntas Frecuentes. Y aquí te voy a sugerir algunas. Si quieres colocar más o menos, depende de tu modelo de negocio. Como mínimo, intenta responder estas cinco. ¿Qué método de pago aceptas? ¿Es posible pagar mi pedido a contraentrega? ¿Cómo funcionan las devoluciones? ¿En cuánto tiempo recibiré mi producto? ¿Y cómo funcionan las garantías con los productos? ¿Vale? Intenta como mínimo responder estas cinco preguntas para que te quede un e-commerce medianamente decente. Si puedes responder más preguntas frecuentes de acuerdo a tu modelo de negocio, mucho mejor. ¿Vale? Vas a darle guardar, vas a darle en ver página y también ya queda publicada nuestra página de Preguntas Frecuentes. Vamos a volver de nuevo al Dashboard, a regresarnos a la parte de las páginas. Ya hemos creado las tres, son ocho. Vamos a darle donde dice Agregar Página y vamos a crear ahora Política de Privacidad. Y aquí les saco la siguiente recomendación. Recuerden que en Configuración, en la parte legal o de Políticas, colocamos las cuatro políticas que nos dejaba Shopify. Esas políticas, por defecto, en la URL, en el handle, vienen en inglés. Si tú quieres tener un mejor SEO, es mejor que vuelvas y las crees acá y el título lo pongas en español para que el handle quede en español y te va a dar mejor posicionamiento SEO. Entonces, por eso, creé nuevamente otra vez Política de Privacidad, de nuevo de las plantillas, las copié, guardar, me devuelvo, creo otra página, Política de Evoluciones, la copio, guardar, me devuelvo, creo otra página, términos y condiciones, los copio de la plantilla, guardar, me devuelvo, creo otra página, Política de Uso de Cookies, los copio, la guardo y me devuelvo. Y por último, voy a crear Política de Envíos, la copio de la plantilla, la pego, lo de guardar y me devuelvo. En total, deben crearte como mínimo ocho páginas dentro de tu e-commerce. No te preocupes que estas páginas necesitamos más adelante arrancar a organizarlas dentro de un menú para luego sí poderlo hacer aparecer dentro del footer de tu tienda online. Si quieres crear más páginas de cómo comprar con nosotros, de compras al por mayor, de nuestra misión, visión, todo lo que tú quieras a nivel informativo, también lo puedes hacer. Recuerda que una de las grandes ventajas de Shopify es que dentro del plan mensual que tú estás pagando tienes un hosting ilimitado, así que puedes crear la cantidad de páginas que tú desees dentro de tu sitio web. Nos vemos en el siguiente video, donde ya vamos realmente a iniciar con la construcción de las colecciones y más adelante los productos y por último maquetar nuestra tienda virtual, aplicaciones y mucho más. Así que ahí nos vemos.